Sin pensar, contigo como un niño, entonces harás Que se apague la luz en Navidad, si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y si no obtienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño los pintes Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando ver si vuelvo alguna como tú en Tinder